De Chilpancingo a Jalisco En los pueblos michoacanos y en lugares de guerrero Trafican la hierba mala que llevan al extranjero Son conexiones muy grandes de las de Caro Quintero Cruzan todos los estados burlando a la vigilancia Con dinero baila el pelo, se me hace que es pura tranza Donde hay mojo ahí está el fierro, nomás le rascan la panza Los jefes de contrabando, pocas veces dan la cara Tienen la gente a su mando, también la presa comprada Asesinan a los narcos sin que les estorbe nada Por el caso a Camarena hay muchos encarcelados Y el gobierno mexicano nunca ha podido aclararlo Saben que no les conviene, porque están involucrados Territorio mexicano, tú que eres reproductor Esconde los peces gordos, por todita la nación Y en el lado americano, se encuentra el consumidor El fuerte vencia es más débil, así está escrito en el libro Si te metes ya no sales, y si sales no eres vivo No te metas con la mafia, piensa bien lo que te digo